No corras por alguien que ni siquiera camina por ti Porque el amor verdadero nunca se marcha de tu lado Recorriendo el Perú y toda Sudamérica Con la viva de San Flor Surayo Y aquí está Maribel Con ritmo y sabor No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeña que vive lejos de ti Si pudiera regresar el tiempo jamás te haría parte De mi vida Con el dolor del corazón Te di mi amor Te di mi vida Toda mi alma Pero tú No es por ti que ando sufriendo No es por ti que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que no me interesas Pero si hay algo que me duele Conocido Conocido jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Con el dolor del corazón Ahora tengo que vivir así Ahora tengo que vivir así Con el dolor del corazón Lutras Que nacen de tu corazón Todavía se pasa Puro sentimiento Así bailamos Así gozamos Así bailamos Con los barranjeros del swing Para que lo sientas chiquita Si muévete Si muévete